¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. De paso, quiero disculparme por esta voz tan fea que tengo, pero es que la gripa me atacó súper fuerte y pues me quitó la voz. Y el día de hoy, como ven, estoy cara lavada, no tengo nada de maquillaje, porque la idea es que hoy se van a estar arreglando conmigo. Pero no sé en qué momento me dio gripa, hace como tres semanas estuve incapacitada y no podía ir a estudiar ni tampoco al trabajo. Precisamente porque andaba así como con la voz súper mal, pero esa vez sí se me fue la voz completamente. Entonces no sé qué me está pasando, si tengo como las defensas muy bajitas, que yo creo que puede ser eso. Entonces sí, aquí lo que estoy haciendo es aplicando, como lo hago todos los días. Estoy aplicando lo que da ver siempre, todos los días hago eso. Esta crema de Nivea me encanta, Nivea es una marca muy chévere. Nivea, si me estás viendo, patrocíname. Y me la aplico en los ojitos y en los labios. Es una de las mejores cremas, es súper hidratante, creo que yo la he usado desde que soy bebé. Porque a mi mamá le encanta esa crema, y pues yo también la comencé a usar y también me gustó mucho. Entonces sí. Ya que tengo mis ojitos bien hidratados, voy a hacerme las cejas, porque como ven tengo cejas, yo diría que nublas. Y tomo una brochita que es angular, o angular, como ustedes lo quieran decir. Esperen, porque para esto necesito mi espejito. Pero que se vio, sí, se vio. ¡Cállate! No les pasa que cuando se maquillan es como una concentración total, como que no puede ni hablar, ni respirar, ni nada. A mí se me pasa súper seguido. ¿Por qué será que cuando me está grabando o cuando me está haciendo algo, como que le va a pasar a todo el mundo? No entiendo. Ay, perdón. Listo, voy a ir mis cejas número uno. Ahora el desafío está en tratar de que esta otra ceja quede igual. Que casi nunca me pasa, me quedan diferentes. Y por ejemplo, nunca me crece ceja. No sé por qué, como que creo que desde pequeño me la corté y jamás volvió a crecer. Entonces, siempre se me ve como un huequito ahí. Antes tenía muchísimas cejas, sobre todo como en esta parte de aquí, me crecía mucha ceja. Y esta parte siempre ha sido como delgada. Y no me gustaba, o sea, pues al principio yo dije como, no me importa. Pero luego sí me importaba y no me gustaba como se veía. Y me las empecé a quitar y me depiló, pues obviamente toda esta parte de acá. Y ahora siento que no tengo cejas. Bueno, como me di cuenta que esta ceja me quedó un poquito más oscura que esta, voy a tomar un cepillito de estos. Y la vamos a difuminar. Bueno, yo creo y siento que ya me quedaron iguales. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Cita que es como una máscara para las pestañas, se supone, pero la uso en las cejas. Como para que no se me muevan durante el día. Entonces viene algo así, esto es transparente. Y me la aplico. Pues ahí me quedan como las fijas, penaditas, bonitas. Ahora ya casi, que siempre cuando ya estoy así, ya con las cejas hechas así, con los ojos con primer. Paso a las sombras, entonces voy a estar utilizando esta paleta de Murphy, que me gusta mucho, tiene colores muy bonitos. Entonces voy a empezar con un color como, para aplicarme en los ojos, que sea como un blaquito, como un baño. Luego lo que hago es tomar como un colorecito. Bueno, me quiero maquillar como con naranja, no sé, tengo una camisa de flores de colores, así que voy a estar utilizando como naranjas más o menos, tomar una naranjita. Y me lo aplico en la cuenca. Algo así. Y ya que es así, voy a estar utilizando como naranjas más o menos, y ya voy a comer con un cafecito, porque voy a usar bien este de acá, que es muy oscuro. Y como voy a estar aplicando de esta partecita chiquita hacia la cuenca. Como para que ahora me voy a estar utilizando. Así que voy a estar aplicando como este cuenca, estoy utilizando su manche, que es super lindo, ¿eh? Y lo voy a aplicar en esta partecita blanca que tengo sacado, como la partecita me ha dado de sí, te lo hago. Y ya parado, para terminar los ojos, voy a estar aplicando con una sombrita, un poquito brillante. Aquí, el anime. Y lo muy bonito. Y así terminamos con la parte de los ojos de los hombres, porque ahora me voy a hacer el delineador, que te voy a dar como más que un martelito y un maquillaje. O sea, también el delineador. Y ya está. El delineador que estoy usando ahorita es el mecapo. Este es el impact del delineador y yo, para que lo vean. Ahí está. Y eso me ha gustado prácticamente como este maquillaje me ha gustado mucho, y además que la brochita es como súper más difícil, que la voy a mostrar bien delgadita. Entonces, por favor, vamos a ver como una descendecer. Digamos que el delineador es tan difícil de usar los hombres, sin cuanto a que le tome la práctica, pero el problema es que a veces los dos ojos quedan iguales y son muy listas. Pero voy a tener chance para ver si. Listo. Vamos a ver, ahora sí puedo hacer lo mismo en el otro ojo, si lo puedo agregar. Además, aparte porque yo siento que la tengo una ojo más pequeña que el otro, siento que este ojito es súper pequeño en comparación a este, entonces como que los delineados nunca me quedan. Pues digamos que bien, siento yo. No es mal, ahí no se ve mi boca porque la tengo toda. Vamos bien, vamos bien. Perdón, por los cambios de luz, pero es que Bogotá, el clima está horrible, por esas razones está negrita, porque precisamente un tiempo está haciendo como un sol súper bonito, y de repente empieza a llover y sin nubla el cielo, y todo, y creo que por eso es que se dan tantos cambios de luz en el video. El rey de corazón no me está quedando igual. Al que escuchan es a mi perrito, y lo que pasa es que siempre que hay como una persona afuera, él empieza a ladrar, es súper bonito, pero a ratos es muy fastidioso, a ratos es como que ya se pasa. Bueno, entonces les estaba contando, me estaba haciendo el delineado, y la verdad esto, esto es estresante, amigas, esto es duro. El caso es que, bueno, no sé si se vean parecidos. Yo creo que sí, esperen. Pues sí, parecen. Ay, este ojo me quedó muy bonito, pero siento que este quedó horrible. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las líneas no son igual de gruesas, pónganle cuidado, mírenme los ojos. Las líneas no son igual de gruesas, pero parece, y es por lo que yo les digo, yo tengo un ojo más grande que el otro, se los aseguro, tengo un ojo más grande que el otro. Mami, nací anormal, ¿por qué me haces esto? Tengo un ojo raro, en serio, voy a tratar de arreglármelo, ay, siento que, miren, ahí se ve súper bien, acá me hice como una. Ay, este ojo quedó muy bonito, pero siento que este ya no, miren mis pecas. Bueno, entonces les estaba contando, no sé por qué estoy tan agripada, es que sí, estoy muy agripada. Espérenme. Ay, no, por estar peleando, miren lo que me pasó. Bueno, voy a tratar de arreglarme esto, no sé si soy la única, soy tan torpe para maquillarme. Ja, no pasó nada, seguro que es experto. Bueno, el caso es que, les estaba contando, no sé si a ustedes les pasó, yo soy la única rara. Yo no puedo hablar cuando me estoy maquillando, suerte cuando me estoy delineando, yo no puedo hablar porque tengo la boca como algo así. No sé por qué hago eso, pero menos mal, aquí no se ve mucho la boca. Creo que ahora sí se ven parecidos, vale. Sí, yo diría que sí, bueno, falta como un poquito acá. ¡Wow! Gracias, Sol. Ya. Estoy teniendo problemas de luz. Afinal, estoy teniendo problemas de luz. ¡No! Listo. Ya. Hemos terminado el delineando. Ahora sí, ¿no se han dado cuenta que yo en los videos siempre tengo que botar algo al piso? El primer video de cómo los esmaltes al piso, los labiales, no me acuerdo. Y el anterior video que sí boté también el esmalte, y ahorita se me cayó el delineando. Ay, Dios. Soy muy torpe, ¿verdad? Muy torpe. Ya que estamos así, ya estamos, mejor dicho, a punto de terminar. Ahora sí, ustedes preguntarán, pero Laura, ¿cómo te encrespan las pestañas? Bueno, en realidad yo lo utilizo en crespador, mi cuchara, si no uso una tapa de la vaselina como era antes, que era como de... ¿Qué será esto? Como aluminio. Y pues tiene como unos bordes que son bastante fuertes, y con eso es con lo que me encrespo. Sí, yo sé que suena súper raro, pero creo que funciona como una tradición. Mi mamá también se encrespa las pestañas de asientos, como que siempre le dice así. Además, ¿por qué? Amigos, esto es súper triste. Yo me acuerdo que una vez compré un encrespador y dije como, ahora sí, voy a lucir unas pestañas hermosas. Y un día, así como súper cool, yo dije como, oh, vas, me voy a encrespar las pestañas. Y me las encrespé. Y yo, sorpresa, cuando quito el encrespador y miro, tenía todas mis pestañas ahí pegadas. O sea, el encrespador me las rompió, o sea, total me las... Es decir, yo quedé como con la mitad de las pestañas, y la otra mitad estaba en el encrespador. Y desde ahí dije como, no, jamás en la vida vuelvo a usar encrespador. Y pues, sí, esa es mi historia muy, muy imprisa. Y además me dio como miedo porque quedé muy fea. Porque hoy unos pelitos acá no los alcanzó a coger en el encrespador y quedaron largos. Entonces se veía como largo, corto, y luego largo otra vez. Se veía muy feo, entonces de ahí dije como, nunca más vuelvo a usar encrespadores en mi vida. Pero creo que luego supe por qué pasó eso. Eso fue como hace unos tres años. Y fue porque yo no me quitaba bien la pestañina. Entonces, obviamente así iba acumulando ahí la pestañina. Y cuando yo utilicé el encrespador, como que la pestañina ayudó a que las pestañas como que se rompieran súper más fácil. Entonces, como que en parte también fue mi culpa. Tengo que admitirlo. Pero de todas maneras, como que quedé con ese miedo en que no lo volvería a hacer. Y pues no lo he vuelto a hacer desde ese día. Y pues ya. Entonces me voy a encrespar. Quiero que vean. Se ve raro, se ve doloroso. Pero se los prometo que no duele nada, no duele ni un poquito. Y si ustedes tienen de esta que es vaselina, pero tienen tela que ahora es de plástico, esa no les va a servir porque los bordes no son como tan... Los bordes no son tan afilados. Entonces sí. No sé. Eso sí, no miren por favor mi cara porque se que hago como... ¿Qué es esto? Entonces no se se alcanza a nadie, ya saben como que... Es que yo les digo, yo soy como muy... No tengo pelitos ni en las cejas, ni en las pestañas. Y si queriendo como hacerme esas cienes de pestañas súper bonitas, si quieren que un día me lo voy a hacer y las voy a mostrar porque voy a tener pestañas por fin una vez en mi vida. Y además miren como tengo que expresar los brazos, sea súper difícil, lo creo. Algo así, no se se alcanza. Y usualmente que siempre tomo como el mismo color que me quito el exceso y me hago así. Como para que se separen las pestañitas. Y luego la pestaña que estoy usando me gusta mucho es esta también. Se llama ultra volumen, es la moradita. Esta es en negro, si miren, negro. Pero me ha gustado muchísimo porque es una de las poquitas pestañas que no hace que los creesitos de las pestañas como que se bajen. De verdad que el mundo está contra mí, no me quieren dejar maquillado, yo no sé qué pasa. Si se dan cuenta, cuando yo me aplico la pestaña lo que hago es empezar desde aquí y luego ir subiendo como desde la raíz y le voy dando vueltas, le voy dando vueltas y subo. Dios, aquí no se sabe si son pecas o es maquillaje, gracias. Dios, por qué tanto ruido. Y bueno, me aplico algunas capitas y ya, mágicamente tengo cejas, mágicamente tengo pestañas. Y si se dan cuenta, el ojo se me cambia bastante. Con pestañina y sin pestañina, si se dan cuenta, este ojo se me ve súper pequeñito todavía, Dios que me dice el leñado. En cambio este ya se ve como mucho más abierto, como, sí. Además, no sé si lo notaron, yo tengo los ojos muy raros. Miren acá, esto. Si sí lo ven. Y acá también lo tengo. Ahí. Lo que pasa es que yo sufro de una cosa que se llama pingüéculas, si no estoy mal. Y lo que sucede con estas pingüéculas es que es debido al sol. Entonces yo antes era como cuando era deportiva y hacía ejercicio. Me la pasaba muchísimo tiempo como al aire libre. Y el problema de estar al aire libre es que yo no utilizaba ni gafas de sol, ni utilizaba goticas ni nada, sino yo jugaba bolígola así como, uuuh, que el sol me queme en los ojos. Y lo que pasa con las pingüéculas es que es como capitas de piel. Es que no sé cómo se llama, como lo blanquito del ojo. Eso tiene un nombre. Creo que fracasé como amiga de una persona que es optómetra, pero bueno. Creo que se llama... Esperen, dejemos pensar. No, no sé. No sé. Bueno, ya entonces esa partecita blanca del ojo como que se va regenerando y hace que haya como capa sobre capa sobre capa de piel. Y por eso se ve como amarillito. O sea, no es que tenga como un tivitis ni tenga nada en los ojos, sino lo que sucede es que mis ojos, pues obviamente después de tanto tiempo en el sol, como que no producen muchas lágrimas, como que no se renuevan, como que no parpadeo muy seguido, entonces los ojos se empiezan a secar y me hartan mucho. No sé si ustedes jugaron alguna vez ese juego que se llamaba Cebollita, donde uno tenía que estar como mucho tiempo con los ojos abiertos sin parpadear y a uno le salían las lágrimas y todo así, pero yo jugaba eso. Yo jugaba eso. Creo que esa también fue la razón por la que tengo los ojos así. Y pues precisamente como de cuatro años hacia acá me salieron. Me salieron y lo que sucede con eso es que se me pone como rojo todo el ojo, como si yo me hubiera dado un golpe o algo así. Y se ve el ojo súper rojo, se ve muy feo y pues obviamente tengo que usar gotas. Incluso hubo un tiempo que tuve que usar partes para los ojos, entonces fue un poquito feo, aunque a mí no me duele. Se los juro que yo no siento ningún dolor, ni tristeza ni nada. Pero en ocasiones como que siento que me ha dado un poquito los ojos y a veces no sé si se han dado gota que cuando yo hablo parpadeo mucho porque ya siento que tengo los ojos como muy secos por esa razón. Y por esa razón también tengo como estas cositas en los ojos para que no se asusten. Si alguna vez me ven por la calle me miran. Yo soy así. Lo siento, lo siento. Bueno, voy a pasar a encresparme el otro ojo. Ay, pero ¿por qué hacen tanto río? Perdón, chicas, me alregué. Listo. Y luego de nuevo tomo como esta y lo que hago es separar mis pestañitas, las pocas que tengo. Así. Y luego tomo la pestañina y nada más me la aplico y yo... Obviamente si ustedes hacen como su delineado un poquito más delgado, las pestañas se les van a ver muchísimo más de lo que a mí, pero pues a mí realmente el delineado me gusta un poquito gruesito, además que yo tengo pues ojos raros. O sea, como que mis ojos no se, no tienen forma, no. Lo sé. Pero bueno, así les voy a mostrar, así quedaron como las pestañitas. No sé cómo hacer para que se vean las pestañitas. Bueno, si me hago así, tal vez, se me van a ver mis pestañitas ya quedaron. Si se dan cuenta, mis hermosas pingüéculas. Aquí hay una, que está la otra. Y pues ya, ahora vamos a pasar a lo más chévere, lo que más me gusta del maquillaje, que son los labiales. Bueno, para mi look de hoy tengo como dos opciones que no se puede utilizar. Tengo este que es el martini de los colorísimos líquidos. Tengo este que es el violeta. La verdad este es mucho más rosado que este, pero no sé cuál usar. Yo creo que voy a usar el violeta. Vamos a ver cómo se ve. Y si no me gusta, creo que entonces cambiar el martini. Los dos colores me gustan mucho. Acuérdense que yo me estoy aplicando la crema niña que me ayuda como a tener mis labios hidratados mientras me hago el maquillaje. Y lo último que hago es aplicarme el labial. Entonces vamos a ver, ese es un color muy lindo, mírelo. Vamos a ver cómo se ve porque yo siento que los colores tan claritos no se me ven muy bien. Como que lo mío es un oscuro. Como mi corazón. Listo, vamos a ver. Oh por Dios, es muy rosado. ¿Qué piensan? Ya sé qué voy a hacer, voy a aplicarme en el labio de abajo. El violeta y el de arriba y el martini. A ver, cuál color me gustaban, ya que no me decido. Ja. ¿Hasta dónde se ven? Se ven muy parecidos. No, mentira, no es cierto. Bueno, así es como se ve. Pero no sé. El de arriba es martini y el de abajo es violeta. Sí, violeta. Sí, violeta. Guardat, no sé. Ahora que, si tú estás bien de lejos, es como si fuera el mismo color. Pero no sé. Siento que sí son muy parecidos. No sé que el tónico. Bueno, siento que sí parece mucho, pero creo que el ganador fue este. Así que me lo voy a aplicar abajo en el labio. ¡Listo! Listo, listo. Bueno, ya sé cómo se ve el labio. Y bueno, chicas, este fue todo el video por hoy. Solo les haya gustado muchísimo. Si quieren más videos de este tipo, no olviden darle manita arriba a este video y comentar, porque en este tipo de videos siempre vamos a estar como charlando y van a conocer un poquito más de mí. Aparte, voy a mostrarles mis pocas habilidades para maquillarme. Espero estén todas súper, súper bien y no olviden estar muy pendientes para el siguiente video que esté subiendo. Yo las dejo y no olviden suscribirse aquí abajito en el botón rojo. Pero obviamente, no quiero estar diciendo tampoco que las que usan base... ¡Ay, Laura! Entonces las que usan base son feas y no cuidan su piel. Claro que no, hay personas que sí les gusta usar base y eso también está bien. O sea, si ellas sienten, o sea, si ellas se sienten cómodas con su piel así, pues bueno. Y desde que te las suben bien cuidadita, desde que apliquen cremitas, sumergitantes y todo eso, la piel también se va a mantener, se va a ver bien. Porque no necesariamente que yo no utilice base quiere decir que mi piel esté perfecta, porque pues tampoco es así. Y si se han contado mucho, no es que usen muchas cosas ni programas ni todo eso.